Si estás enamorado, no importa en qué condición tú estás Tal vez en la desventaja te encontrarás, pero debes estar siempre a su lado No hay nada que te detenga, porque el amor siempre es así No lo dudes jamás ¡Arriba, alma! No lo dudes jamás ¡Tater, sí! Debes esforzarte mucho para que su corazón pueda ganar Cuando todo lo que sin ti no estás, esto no es nada fuera de este mundo Están respetando sed, porque el amor siempre es así Sé que lo lograrás ¡Sé que lo lograrás! ¡Gámbale, gámbale! Estos bellos sentimientos son la razón de vivir Esto es importante, mira hacia adelante Solo tienes que seguir Esa confianza debes demostrar ser valiente, ser valiente Y una sonrisa tienes que mostrar, ser alegre, ser alegre Su corazón debe de conquistar Toki-toki, toki-toki, toki-toki Esa barrera podrás derribar Eso es cierto, puedes lograrlo Si de amor se trata, todo podrá resultar No te rindas jamás ¡Exprésalo, sí! No te rindas jamás Dírate, te quiero ¡Gámbale, gámbale! ¡Gámbale, gámbale! ¡Gámbale, gámbale, gámbale! Let's go, kick girls Let's go, yeah Go, go Let's go, kick girls Cuando estás enamorado Ven a hacer el rostro y esa satisfacción Sin embargo, la calma no debes perder Porque si te apresuras, te hará en vano No serás tan pesimista Porque el amor siempre es así Sé que lo lograrás ¡Eres el mejor! Sé que lo lograrás ¡Arriba y lucha por este amor! Abre bien tus sentimientos Y diré todo de ti Mírala de frente, cuenta lo que sientes No dudes en sonreír Solo tienes que dejar de querer Sé muy tierno, sé muy tierno Esta emoción no debes esconder Vive a pleno, vive a pleno Esta alegría pronto brillará Gira, 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 gira De tanto amor que vas a demostrar Que estés listo, es el momento Si de amor se trata Solo tienes que luchar No te irritas jamás Anda, vamos No te irritas jamás Venga, llévaselo un rato Aunque las estrellas en el cielo Comienzan a caer No debes caer A pesar de todo Nunca tienes que mirar hacia atrás Lo vas a lograr Porque las barreras son solo unas pruebas Que hoy debes que pasar Debes abrir Y en tu corazón Para sentir el privilegio de amar Esos bellos sentimientos Son la razón de vivir Esto es importante Te giras de adelante Y solo tienes que seguir Esta confianza debes Demostrar Go, go, let's go Go, go, cute girls Y una sorpresa tienes Demostrar Go, go, let's go Let's go Let's go, cute, cute girls Tu corazón debes que conquistar Gira, gira Doki Doki De esta manera podrás derribar Eso es cierto No puedes lograrlo Si de amor se trata Todo podrá resultar No lo dudes jamás Todavía has dicho, ¿vale? No te rindas jamás Éxitos, sí Es que no lograrás Vas a lograrlo, tú puedes No te rindas jamás Let's go No te rindas jamás ¡Yay! 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 ¡Gracias!